Y arriba guapinano! Nadie ha sido como yo o tú, nadie ha llegado a donde llegaste, nadie me hizo sentir lo mismo que mi amor, amor, sí. Es cierto que nunca fui feliz, es cierto que se burlaron de mí, y me hicieron llorar muchas veces. En cambio, eres mi luz de la noche, eres mi sombra al amanecer. Y eres el amor que tengas en todas las noches, tu luz, mi amor, sí. En cambio, te has convertido en religión, hay una tardaje en mi corazón, que por las noches de tu amor, yo quiero decirte amor. Y ese saludazo muy especial para su amigo Lázaro, con cariño, y que se vayas a México, hijo. Lázaro, con cariño, y que se vayas a México. Y me hicieron llorar muchas veces Solo, en cambio Eres mi luz Eres mi sombra al amanecer Y eres el amor que tengo que ser Mis noches, mi luz, mi alma En cambio Te has convertido en religión Hay una tarde a que es tu corazón Que por las noches te perdó perdón Te pide en mi cielo y te amo Vamos en el amor Eso, como lo ha sido, como lo ha sido, compadre Que son listos de tema Ayer te va a querer, seguimos, seguimos Comerciendo más por ahí, ver, norteño, compadre Ahora sí, compadre Para que el camarada que lo invitó Los sustanquilita, compadre Vamos a mandarle el columpio Porque se lo dijimos a la mujer Se lo dijimos a la novia Te lo dije Te lo advertí Y sigues donde mismo chingado, compadre Suena y dice así El columpio, venga Mira, ese grito guatemalteco Te invito Te lo dije chiquita Cuántas veces Te lo dije llorando No juegues conmigo Ni me echas en vida No juegues conmigo No juegues a quedar entre la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Y si te lo dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un sol Cuando subes Se siente bonito Pero cuando vagas Eso duele mucho Dígalo bien Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo voy contento Y adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se la lleve el viento Para ti chiquita Y no te merrajes castillo Y ese sabor No te me quedes atrás Samuel México Y arriba Lázaro chica No es que tenga Ni odio contigo Ni que era de ciareto Y a tu mala suerte Pero si Viviré agradecido Si en estos momentos Me llevo a la muerte Si te lo dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un sol Cuando subes Cuando subes Se siente bonito Pero cuando vagas Eso duele mucho Y ya no me dejo Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo voy contento ¿Quién dijo? Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se la lleve el viento Ahí nos vas compadre Chuy y maldito compadre Comadre ¿Tienes para complacer Lo demorado a la camarada esta noche? ¿Eh? Gracias.